Buenas tardes, mi nombre es Simone de Beauvoir y soy una escritora y pensadora francesa, nacida en París en 1908, soy el representante del movimiento existencialista ateo y una de gran defensora de los derechos de la mujer. Conocí a Jean Paul Sartre en 1929, que se convirtió en mi compañero para toda la vida e influyó en mi obra y en mi filosofía. Ambos tuvimos relaciones con hombres y mujeres, con otros hombres y mujeres. Mis obras más conocidas son El ensayo feminista, El segundo sexo, mi novela Los mandarines y Mis memorias de una joven formana.